El Ejido Acoculco se encuentra ubicado en el municipio de Chignahuapan, Estado de Puebla. Administrativamente se ubica dentro de la jurisdicción de la Oficina Regional de la Semarnat en Zacatlán, Puebla, ejido bajo manejo forestal sustentable, respaldado por una certificación de buen manejo forestal bajo estándares nacionales ANSE, así como certificación de ATP que garantizan el correcto desempeño y aplicación del programa de manejo forestal, que rige el aprovechamiento de los recursos forestales existentes en el Ejido, así como garantizar la procedencia de la materia prima forestal extraída anualmente, reafirmando así su compromiso con la conservación de los ecosistemas forestales, diversidad biológica y productividad forestal, ofreciendo al mercado madera en rollo de alta calidad, apegada a los términos de sustentabilidad que rigen el sector forestal. La certificación forestal bajo estándares nacionales NMX-AA-143-SCFI-2015 ANSE fue expedido con fecha 14 de diciembre del año 2015, con una vigencia al 13 de diciembre de 2019. La certificación ATP, Auditoría Técnica Preventiva, fue obtenida por elegido en el año 2016 como resultado del proceso de autoría realizado en el mismo año, del cual no se derivan acciones correctivas que impidieran a pronta liberación del antes mencionado. Dentro de los apoyos recibidos se encuentran los siguientes. Para el año 2011, conservación y restauración de suelos, con un apoyo con Afor de 37.180 pesos. En el 2012, talleres y recursos de capacitación a productores forestales, con un apoyo con Afor de 24.800 pesos. En el mismo año 2012, talleres didácticos de educación ambiental, por un monto con Afor de 41.600 pesos. Para el 2014, establecimiento y manejo de áreas de alto valor para la conservación, por un monto de 100.000 pesos. En el mismo año 2014, seminario de comunidad a comunidad, con un apoyo con Afor de 85.000 pesos. Mismo año 2014, prácticas de manejo en predios con producción maderable y conservación de la biodiversidad, con el apoyo con Afor de 47.437 pesos. Para el 2015, SAT 4.1, auditoría técnica preventiva. Apoyo con Afor de 37.608 pesos. Mismo año 2015, SAT 1.1, prácticas de manejo en predios con producción maderable, con un apoyo de 26.652 pesos. Para el mismo año, SAT 2, caminos forestales, con un monto de 144.594 pesos. En el año 2015, SAT 4.2, certificación forestal nacional, con un apoyo con Afor por 100.000 pesos. Para el 2016, DC 5.2.2, desarrollo de capacitaciones técnicas especializadas, por un monto con Afor de 74.500 pesos. Para el 2016, SAT 1.1, cultivo forestal y manejo de hábitat. Un apoyo con Afor de 30.360 pesos. Para el 2016, SAT 2, caminos forestales, por un monto con Afor, 236.640 pesos. Para el 2016, SAT 3.1, innovación tecnológica para operaciones silvícolas, con un monto de 800.000 pesos. 2016, SAT 4.2.3, certificación forestal nacional e internacional, con un apoyo con Afor por 120.000 pesos. A nombre del Ejido de Acupulco, le damos las gracias a la CUNAFOR por habernos apoyado en diferentes proyectos que hemos tenido dentro del Ejido. Entre ellos, la certificación que tiene el Ejido en el bien de nuestro bosque, ya que allí nos dieron cursos para que podamos tener contenedores donde podamos depostar nuestra basura. Hay galetreros dentro de nuestros bosques y también igual, porque nos ha apoyado la CUNAFOR en diferentes proyectos. Uno de ellos muy importante, que nos dio el apoyo para una retroexcavadora, ya que esa retroexcavadora nos sirve para mejorar nuestros caminos. Al licenciado Humberto Aguilar Viveros, quien es el gerente estatal de la CUNAFOR en Puebla. Muchas gracias por estos apoyos que nos ha brindado. También agradezco al despacho del ingeniero Manuel Morales, quien nos ha motivado para que podamos igual también ir trabajando, porque todos los recursos que nos ha brindado la CUNAFOR, los hemos empleado para el mejoramiento de nuestros bosques, por el cuidado de nuestra agua y de todo lo que podamos tener de beneficio dentro de nuestros bosques. Porque con la labor desempeñada por cada uno de los que integramos el Ejido de Acoculco y nuestras mujeres, podemos observar año con año el fruto de nuestro trabajo, comprobando que la sustentabilidad lograda con el aprovechamiento de nuestros bosques, se logre sin afectar nuestra flora y fauna. Ejido Acoculco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!